¡Tará! 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 ¿Y chipa? ¡Chipa! ¡Tará! Coja a Tori, coja a Tori. Esta es Leti, ¿verdad? ¡Leti! 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 ¡Qué guapa! ¡Sara! ¡Ay, ni Sara! ¿Qué ha pasado, hija? ¡Sara! ¡Sara, que no pasa nada, hija! A ver, que le coja a Tori. ¿Dónde está Tori? ¡Para, a ver! ¡Hala! ¡Chipa! ¡A ver, suelta así! ¡Ah, chipa, suéltala! ¡Suelta, chipa! ¡Uy! ¡La Tori no quiere! ¡Tori no quiere! ¡Tori no quiere! ¡Tori no quiere! ¡Leti! ¡Leti! ¡Eh! ¡A ver, chipa! ¡A ver, la chipa! ¡A ver, la chipa! ¡Chipa! 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 ¡Acercala a la gatilla, Pedro! ¡Cógella con la S! ¿No has hecho que la suelta? Y te queda. ¡Para que la acerques! ¡Ven! ¡Leti! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Leti! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Ven Sara, ven Ven Sara, ven Sara Chipa Mira Ay mi Sara Chipa A ver acércale al gatillo Chipa Como si nada Chipa A ver Sara, ven Sara Vente aquí Vente aquí Tori Tori Que guapo es Tori 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 Ya se va Tori 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 Leti, a ver, no hay manera de que te acerques, eh, Sara, Sara, vente Sara, eh, Sara, ven, Sara, suelta, suelta chispa, que la abuela, Sara, ven, Sara, ven, Sara, ven, ven, vente, ven, Sara, ven, cojela, ven, Sara, ven, Sara, ven, Sara, ven, ahí, ¿qué pasa? Si no te hace nada, Leti, suéltala, suéltala, que no, no quiere saber nada del gato, nada, ¿qué pasa, Leti? 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 ¿Qué pasa, Leti